Bienvenidos todos a mi maravilloso programa Somos los picatres, los picados, los picatos, picatres Picado, picado, los picados Y acá con mis invitados especiales ¿Qué tal? Gracias por invitar, Alfredito Se pueden presentar para la gente que no los conoce ¿Es un emotivo? ¿Es un meme? No, no es ningún meme, Alfredito Para los que no conocen, bueno, contanos un poco De quién sos y qué carajo haces Hola, soy Alfredito y según mi abuelo Hago polidesces en internet Buena descripción No se estaría equivocando No, pero antes ya era un boludo, ahora soy un boludo importante ¿Con qué fue lo que más te hizo reír? Una vez que estaba con un amigo que estaba intentando explicar una historia Y señalar para adelante Y no sé cómo le erró mentalmente a la física Y que hizo señalar para adelante Y se metió el dedo en la nariz y se tiró la cabeza Y me atenté por esa pelotudez como media hora Es muy bien Básico Interesante anécdota, eh Humor de estilo de los tres chiflados ¿Qué superpoder tendrías? El de ser invisible Ser invisible Ser invisible, ¿por qué? Mentira, volar ¿Por qué? Volar ¿Por qué? Volar ¿Por qué? Porque me gusta volar Uy, qué buena respuesta Porque siempre vuelo ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Todo ¿Y lo que menos? Nada Ok, ahí bien No se ha creído, simplemente tengo fermi ¿Cómo te describirías en tres palabras? ¿Qué tres cualidades tiene que tener la otra persona para que te caiga bien? Eh, tiene que tener un muy buen sentido del humor, una buena inteligencia y no usar sus superpoderes para el mal Ok Número de tarjeta de crédito, 4 Todos los jugadores toman dos, excepto el más borracho La multitool lo elige, dice El chat lo elige ¿Quién es el más borracho? Alfredito ¿Qué vos? Dijo que tomaba robertía No estoy dejando de pasar un montón de cosas interesantes en mi vida por hacer joda el viernes Los que puedan tocarse la nariz con la lengua regalan tres sorgos ¿Cómo lo que pueden? Tipo Yo llego a la Pará No, yo no puedo ¿Alguien puede? No, que vos no llegan No, no Ah, Alfredito Ah, él puede, puede, puede Alfredito llega Me tira la nuca a hacer eso Llegué Pará, llegó y Paio también llegó Yo me toqué acá No, yo no llego Entonces no se lo cuentan Entonces vos tirás dos tragos Las puntitas no cuentan Tenés que decir quién toma tres sorgos Tres sorgos Básicamente, sí Ah, qué vos Ah, bien Ok, siguiente El jugador debe realizar cinco flexiones de brazos e inmediatamente tomar A ver, pete Uh, pero, pará, pará, pará Pará, pará Tema de cámara Tema de cámara, a ver Tenemos, hay que probar el plazo ¿A vos, da? General Uno Dos Tres Cuatro Cinco Toma, toma, David Inmediatamente, inmediatamente, David Cuando la sangre está todo ahí Bien Se comienza diciendo Abro el baúl Luego se agrega una frase Y se termina Cierro el baúl Y sigue la persona al lado Ejemplo Abro el baúl Pongo un zapato Cierro el baúl El otro Bueno, y así El que se equivoque debe tomar Abro el baúl Meto un joystick Cierro el baúl Abro el baúl Meto un joystick Meto una campera Cierro el baúl Abro el baúl Meto un joystick Meto una campera ¿Qué? Me como una galletita Cierro el baúl Abro el baúl Meto un joystick Meto una campera Me como una galletita Pateo a quebo Cierro el baúl Abro el baúl Meto un joystick Meto una campera Me como una galletita Le pego una patada a quebo Guardo mi computadora Y cierro el baúl Ok Abro el baúl Meto un joystick Meto una campera Me como una galletita Pateo a quebo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo dijo recién Encima Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Guarda la PC Guarda la PC Guarda la PC Así en el baúl No Bien Siguiente Veinticuatro tragos Alfredito Deja tu silla a un lado Y desde ahora Te pones de rodillas Sí Bien Sí Demi un sorbo Ya podes dejar de estar de rodillas Wow Bien Listo, ya está ¿Ya podes dejar? Sí Un sorbo para celebrar ¿Sabes qué? Un round más me quedó así Una ronda de nunca nunca Desde Payo a la derecha Se debe nombrar un hecho Mediante la frase Yo nunca Nunca Las personas quienes Hayan hecho lo nombrado Deben tomar Nunca Ok Arranco yo Yo nunca Me lavé los dientes Con el dedo En vez de un cepillo Soy re loco Re inocente Qué bueno Qué vos Bueno, yo nunca me cagué encima Todos fuimos bebéses Después de los 15 años Después de los 20 En la última semana En la última semana Ayer El que está más sobrio toma Todos votan ¿Quién está más sobrio? Que vote el chat Que vote el chat Que vote el chat ¿Quién le parece que está más sobrio? Demi, un sorbo Un sorbo por cada tatuaje que lleven No, dale La puta madre Todos tengo un tatuaje ¿Cómo cuentan? Yo no tengo tatuajes No, yo tampoco Yo tengo 6 Pero creo que no me va a causar el gozo ¿No? Dos Bueno Tres No te voy a devestir Bueno gente hermosa Gracias por haberse sumado A este nuevo programa de picados Vamos a estar mañana A las 4 de la tarde Como siempre Mañana Luchi no nos acompaña Porque es una garca Pero el resto Vamos a seguir acá Haciendo el aguante Que vos, Demi Capaz viene Alfredito Lo contratamos Me quedo de dormir acá yo Sí Ah, tengo micrófono Ya tiene micrófono Me quedé con antes Bueno Me siento amenazado ¿Algo que le quiera decir a la gente? Gracias por el aguante Recuerden lo del viaje en el tiempo Que no es un viaje en el tiempo Es simplemente un viaje de su mente Tienen que aprender a convivir con ello ¿Y vas a jugar a Amnesia? ¿Vas a subir a Amnesia? No